Habemos muchas familias que hemos perdido seres queridos. Doña María ha sido comerciante por más de 60 años de productos pirotécnicos en el Parque Centenario de San Salvador. Ella, como muchos, vivirá una Navidad diferente tras perder a un ser querido por la COVID-19. Yo perdí a una hija que era enfermera. Y pues, usted sabe que el dolor entre todas las familias sentimos distintos. Porque no todas las personas tenemos el mismo sentimiento. Ahora, únicamente esperando la bendición de Dios, porque con la pandemia nos ha dejado también en una situación económica bastante crítica. Los comerciantes saben que estas fiestas no serán iguales, por lo que piden a los salvadoreños cumplir con los protocolos de bioseguridad al momento de realizar las compras. Y a la misma vez, a que cuiden a los niños mientras se manipula los fuegos pirotécnicos. Invitamos siempre a las familias que regresen, que vengan siempre como familia, pero que no vengan todos. Que solo vengan algunos cuantos para evitar contagios o que se propague más el virus, que todavía sigue latente aquí en el país. Aparte de eso, hay que cuidar siempre a los niños. Es pólvora y aparte de eso, sumémosle la pandemia, entonces hay que tener mucho más cuidado. Yo le hago el pedido a los padres de familia que cuiden a sus niños, que se iban a tomar primero sus niños y después que se dediquen a tomarlos. Porque esto no lo vendemos nosotros también para que hayan niños quemados, sino que por una diversión también para los niños. Sobre los nuevos productos y los precios de estos, en comparación al año pasado, esto dicen los comerciantes. Pues fíjense de que es casi el mismo producto, verdad. Lo único que como ya uno sabe cuáles son los productos prohibidos, el silbador, el mortero, la bazooka, el mortero grande, ya eso ya uno ya no lo trae. Los precios, el único, el único que ha subido bastante es el producto artesanal, que es el mortero. Mortero, la milpita, todo lo que ametralladora, todo eso se le vuelve en los precios porque dicen la gente que el papel está demasiado caro. Ahorita por lo general solo en el área de luces, productos chinos, de ahí en producto nacional se mantiene. Ha subido bastante, por tanto el tema de periódico, tanto de producto, pero al final tratamos de mantener el precio, más que todo. 111 establecimientos son los autorizados por la Alcaldía Capitalina para comercializar este tipo de productos. El manejo correcto de estos y la protección ante la COVID-19 es responsabilidad de todos, para que pueda disfrutar de estas fiestas de la mejor manera. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com. Gracias.